... Señores, el turismo de carretera comenzó su actividad aquí en Toai, provincia de La Pampa, como ustedes pueden apreciar detrás nuestro, las banderas que flamean de manera muy fuerte, producto del viento, de la intensidad del mismo, con un primer entrenamiento que ya es historia, y una sorpresa, la de Gastón Massacane, que dominó muy cómodamente, dejando en segundo lugar a Emanuel Moriartis, Ariel, que apareció a último momento aprovechando el neumático, y en el tercer escalón de este clasificador del entrenamiento quedó Matías Rossi, que en un momento fue el dueño, y mirá, justo tenés el auto detrás tuyo. Pero hay más sorpresas y hay más novedades. Sí, estaba, bueno, Matías Rossi, uno de los grandes candidatos al título, bueno, siguiendo por ese lado, Guillermo Ortelli fue cuarto, y Mariano Werner, también que está dentro de la pelea, lo que la gente cree que van a ser los grandes candidatos al título, bueno, Mariano Werner fue sexto. El mejor torino fue Norberto Fontana, quinto, y el mejor doge, también que está dentro de la Copa de Oro, Juan Marcos Angelini, en la séptima colocación. Esto recién comienza, fue el primer entrenamiento, reiteramos, lo ganó Gastón Massacane, vendrá la clasificación del turismo de carretera, y ahí se conocerá ya la primera gran historia de cómo está parado cada uno para esta fecha aquí en TOEI. Escuchamos a quién fue el más rápido, Gastón Massacane. Bueno, arrancarla de la mejor manera y con un buen parámetro es muy bueno aquí en La Pampa. Sí, la verdad que estoy muy contento de poder estar, obviamente, al tope de esta clasificación de entrenamientos, y nada, ya se piensa en la clasificación con todo esto, y de realmente poder creer, de pensar en cosas importantes. ¿Qué aprovechas? ¿Sabes qué? Creo que mi auto tiene un gran poder de frenado, y el ingreso, tanto a la cabecera y como a la última curva, el ingreso es muy bueno, o sea, y eso me genera después hacer una muy buena maniobra, ya desde el inicio. Creo que ese es el punto, el auto tiene un buen balance, por supuesto que para estar donde estoy tiene que tener todo bien, así que, pero creo que eso es lo que más destaco.